Nos encontramos con el presidente de la Junta de Vecinos acá de Faxinal para que nos comente con respecto a esta reunión que se realizó acá en la sede comunitaria. Bueno Miguel, muy buenas tardes. Sí, excelente reunión. Contento de que ustedes hayan asistido como municipalidad representando al señor alcalde. Creo que para este año estamos contentos con algunas de las respuestas. Como les dije en la reunión, el camino queda por la orilla del río. Ya que ese camino no está enrolado, así que es necesario poderlo mejorar lo más antes posible. Así que contento por su respuesta. También en todo lo que ha sido la reparación acá de los cercos perimetrales, también está muy bueno, estamos muy contentos por eso. Y ojalá podamos seguir uniéndonos y seguir trabajando en conjunto para hacer solo Faxinal. Eso es lo que necesitamos. Claro, bueno, ese paradero hace tiempo ya, hace unos dos años que los vecinos están solicitando por la lluvia para el bus subvencionado. Sabemos que ese bus va a seguir operando por unos tres años más y tenemos unas familias que viven muy cerca al camino, a unos 500 metros, que son todos adultos mayores y necesitan de ese beneficio. Porque por las lluvias y los vientos que tú ves acá en Faxinal, porque no es fácil vivir acá. Así que eso. Bueno, lo importante es que se avancen en lo que va a ser la cotización de los trabajos y se pueda ejecutar y tenerse tan aleado paraero, para la gente acá de Faxinal. Exacto. Bueno, como conversamos nosotros con el alcalde como directorio y lo vamos a seguir conversando siempre con el administrador, nosotros queremos hacer algunas pegas comunitarias para demostrarle también a la autoridad de que estamos comprometidos a que Faxinal crezca. No queremos pedir todo de arriba, sino que hacer nuestras propias cosas. A lo mejor vamos a programar algún beneficio y vamos a buscar un lugar y yo creo que vamos a estar siempre conversando con ustedes, pues sí, esa es la idea.